A estas alturas, después de que el vencimiento del 25 de noviembre, 8 o 9 días después, no esté el fondo, me parece que es una ingratitud o no se dieron cuenta. Varios días de atraso en el pago del régimen de disponibilidad a los policías. Es algo que no les perdonan los diputados de la Comisión de Seguridad, a los titulares de Justicia y de la PNC. Nadie más que el policía expone la vida por darnos la garantía y la seguridad a los salvadoreños y que se les trate de semejante manera, primero, es una violación a su derecho como trabajador. Que no vayan a decir también que se lo gastaron o que les hace falta porque me parece que ya sería el colmo realmente de que no asuman su responsabilidad con la seriedad y la responsabilidad administrativa que tienen con su personal. El pago del régimen de disponibilidad es una compensación de 120 dólares que la PNC les da a los agentes por trabajar más tiempo de su horario normal. El policía come con una bolsa de churros y con una charamusca de gaseosa o de fresco. Usted va a ver al policía comiendo con un pedazo de semita y con un vaso con agua. ¿Ese es mantener un régimen? Digo, no es posible. Me parece una ingratitud y alguien tiene que responder. De acuerdo a los parlamentarios, el pago del régimen de disponibilidad ya está contemplado en el presupuesto de la PNC y no tendría por qué tomarse de los fondos de la contribución especial para la seguridad. Esto ya está presupuestado, no entendemos cuál es la razón por qué quieren reorientar. Esperaremos una explicación y ojalá sea valedera y tenga lógica. No entiendo por qué razón tienen que plantear que los diputados no han aprobado como queriendo hacer ver y generar una confusión entre lo que es la disponibilidad con los bonos propiamente tales. En declaraciones, el director de la PNC, Howard Cotto, dijo que espera que los diputados en la sesión plenaria de esta semana reorienten fondos de la contribución especial de la seguridad para refinanciar la partida presupuestaria que utilizarían para el pago del régimen de disponibilidad. Ante esto, los diputados se pronunciaron. ¿Qué ha pasado realmente con el dinero que se tenía ya dispuesto para esto y que ya estaba en el presupuesto? Si les hacen falta recursos y no lo planificaron bien en el año, ese es un problema de ustedes, señor ministro, y de usted, señor director, con el Ministerio de Hacienda, pero no con la Asamblea Legislativa. Los parlamentarios señalaron que van a mandar a llamar a los titulares de Justicia y de la Policía Nacional Civil a la Comisión de Seguridad para que rindan las explicaciones correspondientes de este caso. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez. Gracias por ver el video.